Bueno, vienen las elecciones en 2016, el camino para el 2018, Rubén Aguilar en la línea. ¿Cómo estás, Rubén? Bueno, ¿cómo te va, Carla Iberia? ¿Qué tal? Buenos días a los que nos escuchan. Bueno, pues queremos tu reflexión, Rubén. Mira, bueno, yo pienso que en estos días, como tú te has dado cuenta y se ha dado cuenta a todas las personas que nos escuchan, ha habido una batería de encuestas sobre qué va a ocurrir en las próximas elecciones, en estas del 16, pero las últimas en relación al 18. Estamos en un ambiente que yo diría, donde la gente está con la expectativa muy grande, incluso está superando la elección del mismo 16, cuál es la expectativa hacia el 18, y eso me hace pensar que la gente, como que se ha agotado en estos tres años el gobierno actual de la República, y la gente empieza a ver quién puede ser el candidato del 18, y hay mucha expectativa ciudadana respecto a esta prospectiva que se puede derivar a partir de las propias encuestas, y me parece como un tema más o menos relevante y significativo que ya a tres años de la elección presidencial esté la gente con mucho interés viendo el futuro, y me parece que buena parte del problema de comunicación de este gobierno, con niveles de calificación muy bajo en torno a la percepción del presidente y su gobierno, pues es lo que hace que la gente busque ver hacia adelante, como pareciera ser que este gobierno, con el arranque de las reformas estructurales, que yo aplaudo y me parece muy bien, y era un proyecto muy modernizador, se ha quedado pasado y la expectativa de la gente es ver hacia adelante. Y como las últimas encuestas, pues como hemos visto, el PRI sería jugar y se ve la figura de Chong, el actual secretario de Gobernación, está por el lado del PAN la figura de Margarita Zavala, está por el lado de Morena la figura de Andrés Manuel Pérez Obrador, y por el lado del PRD la figura de Mancera, y en buena medida, digamos, los tres primeros estarían en un empate técnico en tres o cuatro de las encuestas que se han dado a conocer. Al final, fíjate que platicábamos con el expresidente Fox, y decía que Donald Trump era como un gran desastre anticipado, y decía que teníamos que tener cuidado con la personalidad de Donald Trump, pero también advertía sobre estas ciertas personalidades que tienden al extremo del discurso en México. Mire, yo vería de dos maneras las cosas, Carliberia, en relación a Trump. Por un lado, a mí me parece que el gobierno no quería meterse, estaba en una estrategia de bajo perfil en relación al personaje de Trump, y a mí me parece que la declaración primero del presidente Calderón y luego del presidente Fox, muy fuerte, que fue la que los medios registraron, inmediatamente después sale la canciller a fijar la posición del gobierno mexicano, pensando desde mi punto de vista que estos personajes que venían del PAN le estaban quitando o arrebatando el fijar la posición. Pero de todos modos, me parece a mí que este personaje que está representando, al parecer, el sentir de un sector importante de las bases del Partido Republicano, debería de tener una respuesta contundente en el marco de una estrategia del gobierno de México. Me parece que la estrategia del gobierno de México de jugar al bajo perfil, de supuestamente no hacerle el caldo gordo a Trump, reaccionando y provocando su resurrección, no me parece la estrategia adecuada. Hay que decirle a sectores de la opinión de los Estados Unidos qué implica esas posiciones, con dato duro, sin necesariamente caer en el calificativo y en los objetivos de parte nuestra, de parte del gobierno de México, pero sí una posición muy fuerte, incluso dentro de los puentes de Estados Unidos, me parece que el resto de la sociedad norteamericana que no coincide con el pensamiento de Donald Trump debería de conocer cuál es la posición de México, qué implica México para los Estados Unidos. Hay 25 o 30 estados de la Unión Americana en que su principal exportador, sus exportaciones vienen a México, que es fundamental para la reproducción del trabajo en esos estados. México, que hay un montón de cosas que los Estados Unidos son competitivos a nivel mundial precisamente por la composición de la fuerza del trabajo mexicana en los productos de México y también desde los Estados Unidos. Todo eso lo debe de conocer la opinión pública norteamericana y hacerla consciente de qué significa un personaje de estas dimensiones. Y en ese sentido, a mí me parece un error de estrategia de comunicación la posición del gobierno de México en relación a este personaje. ¿Tú crees, Rubén, que tendríamos, ahora en el caso de las precampañas en Estados Unidos, ¿tendría el gobierno de México que haber sido más contundente? Desde mi punto de vista, definitivamente sí, e insisto, sin calificativos, no caer en el lenguaje absurdo populista de Donald Trump, pero sí entrar al perito discutiendo cuál es la realidad.